Atención, Benito Rechazaste el cariño que yo te ofrecía con todo mi amor Y yo, te quería, te amaba con toda la fuerza de mi corazón Tú, preferiste marcharte cuando te pedía que me amaras tú Y yo, lloraba y sufría porque yo creía sin ti ya no había razón No tenía valor Y fuiste tú, quien no quiso quererme Y fuiste tú, quien no quiso amarme Cómo te amaba mi corazón Y fuiste tú, quien no quiso quererme Y fuiste tú, quien no quiso amarme Cómo te amaba mi corazón Cómo te amaba mi corazón Y arriba las palmitas Bracitos arriba Bracitos arriba Bracitos arriba Bracitos arriba Pon las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Condina, condina, condina No quisiste quererme ¿Acaso fuiste solo una ilusión? Confundida estoy, amor Y ahora cantamos Y fuiste tú, quien no quiso quererme Y fuiste tú, quien no quiso amarme Cómo te amaba mi corazón Y fuiste tú, quien no quiso quererme Y fuiste tú, quien no quiso amarme Cómo te amaba mi corazón Cómo te amaba mi corazón Arriba Te quise, quien no quiso amarme Te quise, quien no quiso amarme Condina, quien no quiso amarme Condina, así, 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 así Arriba Que rico, que rico Puta puestita Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando No, no, no Saltando Los varones ya no pueden saltar Pobrecitos ¿Por qué, dina? ¿Por qué? Porque les pesa Le pesa los rollitos Por allá los rollazos Oye Arriba Chiclas, caramelos, cigarrillos Nombre de buen señor Y esta canción Para todos los amigos comerciantes Para ti, hermano trabajador Te canta, dina pauca Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Que se me la patita Que se me la patita Dina pauca Ya dieron las cuatro Me levanto a trabajar Pobre mis inquietos A dormir no estar Oye Yo soy ambulante Yo me voy a trabajar Para que más tarde Tengan algo que sentir Yo soy ambulante Yo me voy a trabajar Para que mis hijos Tengan algo que sentir Ambulante soy Y no me avergüenzo Porque paso mis días trabajando Para sacar adelante a mis hijos Chicles, caramelos, cigarrillos Cómprame buen señor Ajá Ciglas, cigarrillos, los padres Para ti, hermano trabajador Para ti, hermano comerciante Canta, dina pauca Llora Llora Cómprame buen señor Placias y colegios De los métricos No tengo horario Todo el día Te doy yo Yo soy ambulante Y mi vida es así No tengo horario Todo el día Te doy yo Yo soy ambulante Y mi vida es así Vendiendo aquí Vendiendo allá Pasó mi vida Y soy feliz Soy ambulante A donde voy Y hacia su suerte Que voy a ser Vendiendo aquí Vendiendo allá Pasó mi vida Y soy feliz Soy ambulante A donde voy Y hacia su suerte Que voy a ser Arriba Bracitos 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 Arriba Bracitos Arriba Bracitos Arriba Bracitos 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 Vendiendo aquí Vendiendo allá Pasó mi vida Y soy feliz Soy ambulante A donde voy Y hacia su suerte Que voy a ser Vamos Panchito ¿Dónde están las solteras? Gladys Arriba las solteras Arriba las solteras Largita Isaac Doris Para mi compadre Pochita Para mi compadre Luis Porchan Chaballo Con ganas Así Así Cortina 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 Oye Vuelta 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 Moviendo la colita 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 Hacia abajito Arriba los bracitos Arriba los bracitos Arriba los bracitos Las palmas Que suenen Que suenen Que suenen las palmas Que suenen las palmitas Eh 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 Me late, me late, me late el corazón por ti, por ti Diosa, Diosa Diga, pausa Otra y jamás Oye Hola, Kenny Besito, Kenny, besito Besito, Kenny, besito Besito, Kenny, besito Lástima que se desfila Arriba los varones Varones, arriba, varones, los machos, con el calomachos Arriba Ay, ay, ay ¿Dónde está el cariño para Dina Pauca? Gracias Gracias Arriba los varones